Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, así Cantar para diseñar o diseñar para cantar, damas y caballeros, con ustedes la talentosa y guapachosa Juliana Correa Estoy preparada, estoy lista, soy Juliana Correa y tengo un proyecto que se llama Guapachoso, donde somos música, somos color y somos tela con sabor Yo estudié diseño gráfico y también me dedico a la música Decidí construir un proyecto en el que yo pudiera, a través de algo tan espectacular como es el color y la frescura, la comodidad y el vestir Comunicar algo que amo yo profundamente, que viene siendo como la cultura de mi país Más que todo enfocado a algo muy colorido como lo que es el Caribe colombiano Y así como detrás de cada canción hay una historia detrás de cada prenda también ¿Qué nos cuentan los diseños de Juliana? Porque pareciera que cada una de estas prendas cantaba Yo me imagino que a una persona que le gusta el color y la comodidad en las prendas también le puede gustar como suena una gaita o como suenan unas tamboras o un buyerengue Me gustaría mucho que un cliente de Guapachoso también aprenda un poco sobre la música tradicional del Caribe colombiano, por ejemplo También me gustaría que conocieran un poco más sobre quién hace la música Hay música que nadie conoce Hay maestros en pueblos al lado del río Magdalena o por la zona de Bolívar o por el río Sinú Hay cantidades de maestros que componen absolutamente espectacular Y que realmente son los que construyen el patrimonio cultural de este país O sea, es decir, estos maestros desaparecen y la música se va con ellos Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que grabarla Entonces, Guapachoso poder lograr de alguna manera conseguir como un capital para poder hacer un aporte significativo Lo que se siente con la música tradicional colombiana es tan fuerte que terminé cantándola Y apareció Metropolis Zone Que es un grupo que integra la música tradicional con otros lenguajes como el jazz y las músicas contemporáneas Y es un grupo que me reta como cantante El espíritu innovador de Juliana llena de color todo lo que hace, la música y el diseño Cada prenda alza la voz mostrando una parte de nuestra cultura Y es que es en serio, con una de estas dan ganas de bailar o de cantar Lo importante es que de alguna forma eso se vuelva una red, se haga una difusión Y a través de las redes, que son tan importantes en este momento, se haga un movimiento de información bien chévere Que la gente conozca música y todo En este momento el proyecto se va consolidando Más adelante lo ideal es que eso sea como un portal cultural chévere Y en sus propias palabras, para Juliana, esto es hacerlo a la colombiana Hacer las cosas bien es trabajar con responsabilidad, siempre con transparencia Y respetar el trabajo de los demás, porque aquí todos somos iguales Honestidad, respeto y responsabilidad hacen parte del pentagrama lleno de color de Juliana Quien nos demuestra que hacerlo a la colombiana es hacerlo bien ¡Huepa! ¡Gracias! 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 Se hace a la...